Hola, disculpe, fíjese que ahorita yo vengo de aquí a la botecita, que me dijeron que aquí era el parqueo de todos los trailers. ¿Qué categoría? Fíjese que busco al perezoso. ¿Perezoso no está? Ah, no está. No vino. Es que fíjese que me dijeron que estaba por ahí. Yo vengo ahorita de allá, pero fíjese que yo ando buscando un trailer que le llaman el perezoso, me dijeron que estaba por aquí, ¿dónde estará? Disculpe, una pregunta, fíjese que ando buscando por aquí al perezoso, ¿usted no sabe dónde? Ah, el perezoso no vino. No vino. ¿Y las carreras van a ser allá? Simón. Ah, ya van a empezar, ¿verdad? Ya, esto. Solo voy a ir al parqueo a cerrar bien mi carro, entonces no vino el perezoso. Es que me dijeron que por aquí estaba. Le dame un saludito para la cámara, me mira con cariño, es una broma. Fíjate que ahorita vengo de allá, pero ando buscando el trailer que le dicen perezoso. Fíjese que yo vengo de allá, pero me mandaron para acá que aquí es el parqueo de todos los trailers. ¿Sí? Pero fíjese que ando buscando al perezoso. Esos bastardos me mintieron. Esos que me dijeron que andaba por aquí. Una pregunta, ¿de aquel lado van a ser las carreras? ¿Allá? Ahí en la pista, de ahí empieza el parqueo. Ah, ya. ¿Y todo ese es el parqueo? Sí, todo ese es el parqueo. Y no, mirá, fíjate que me dijeron que por aquí, mirá. Ah, este, aquí solo es el parqueo de los carros del otro lado. Déjame un saludito para la cámara, la vena con cariño. Es una pregunta. Fíjese que ahorita yo vengo de allá, me dijeron de que, es que ando buscando un trailer que se llama el perezoso, pero me dijeron que estaba por aquí. Es que fíjese que allá está. Y si usted tiene un amigo despistado que le deja con la mano en el aire, etiquételo aquí abajo, denle like, comparta y suscríbase al canal de YouTube de En la Mira con Cariño para ver muchos videos divertidos. Nos vemos en una próxima. Porfa, dame la mano. Adiós, adiós, adiós. Bye. Adiós.